FM 89.1 Radio Universidad Y es un placer saludarlo a Mauricio Dayub que está en comunicación telefónica con nosotros Mauricio, ¿cómo estás? Cristian Loíaco no te habla Hola Cristian, ¿cómo andás? Buen día para todos ustedes Muchas gracias por atendernos, sabemos que estás a full realmente con una agenda tremenda y también nosotros estamos muy contentos porque te venís para acá te venís para esta universidad que es un lujo y para este gran teatro a presentar El Equilibrista el 21 de abril, mucha gente ya está como loca esperando obviamente porque es una obra que está en la otra punta que siempre está ahí a la vera al toque del río y te venís para acá Qué lindo, sí, sí, bueno es un teatro que hacía mucho que quería conocer sabía su historia y fui viendo a medida que se fue terminando de poner en condiciones como está ahora así que me va a encantar compartir El Equilibrista, sobre todo también con ese público que tiene la universidad que es un público que también me ilusiona mucho, gente joven en general es lindo hacer un espectáculo tan receptivo como El Equilibrista en todas partes pero cada lugar cuando uno está de guía y tiene muchas funciones va teniendo su particularidad en este caso eso es lo que me gusta de estas funciones que me estrellan en la vida Absolutamente, estuvimos el año pasado juntos conversando en una entrevista en el mes de noviembre y hablábamos de esto, de la universidad, de su público, de la gran gente que viene acá que es muy pero muy variada y también el acceso que tiene esta universidad ¿Cómo te pega a vos como actor venir como director justamente a una universidad pública y a un teatro que entiendo que te va a deslumbrar y para tu espectáculo es fantástico? Y bueno, son las condiciones que uno más espera la gira es muy heterogénea, en general uno, digamos, yo trato de ir a todos los lugares que puedo y ahí se van turnando grandes capitales con pequeñas ciudades con teatros que están en determinadas condiciones y otros que están espectaculares en cada uno tratamos de que el espectáculo sea siempre el mismo pero claro, la facilidad para nosotros trabajando en un teatro con la estructura que tiene el de la universidad es una maravilla no falta tanto previo a las funciones vengo repitiendo ciudades donde voy a hacer una y después me quedo haciendo dos, tres, cuatro así me ha pasado en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en Mar del Plata pero bueno, espero con mucha expectativa y ojalá que el espectáculo esté a la altura de la expectativa que tienen también seguramente, seguramente, es que tomando tus palabras la gente comienza a querer al equilibrista porque comienza a querer a los personajes yo cuando te veo, más allá de vos como actor de ver a Mauricio Dayú veo a estos personajes y me quedo con algunos personajes cuando me voy, me quedo pensando, por ejemplo en aquel tío que era bañero me quedo pensando en ese muchacho más joven no quiero spoilear mucho pero cuando la gente ve el cartel ve a Mauricio Dayú vestido de diferentes maneras con diferentes características y me parece que esto también la gente se lo lleva porque se identifica en esa multiplicidad en esas vidas que vos vas creando que se relacionan y que a mí y a tantos nos ponen la piel de gallina ya en los últimos momentos de la obra nos emocionan, nos dan el nudito en la garganta y ahí es cuando el teatro cumple esa función hermosa de salir transformado entrar de una manera y salir de otra que te pase algo Sí, yo creo que pasa un poco porque por cómo está hecho el espectáculo esos personajes que te van quedando también son síntesis de otros que te pertenecen que pertenecen a tu imaginación, a tu familia a tu entorno más cercano eso es lo que hace, lo que genera la gran empatía que genera el equilibrista que pareciera que compartir la historia de alguien como en este caso, como la mía revelando sobre el escenario un secreto que le perteneció a mi familia y que descubrí de casualidad desgranando un poco cómo fue toda esa historia los espectadores también empiezan a ver a verse a ellos mismos más jóvenes a ver a sus tíos a ver a sus abuelos a empezar a comprender de dónde venimos qué es lo que nos lea a la sangre quiénes somos de verdad y un poco también con qué ímpetu tenemos que salir a la vida diaria a defender lo que somos lo que valemos porque un poco lo que pasa y es un poco la razón de haber generado el espectáculo tiene que ver con una especie de reacción personal mía en un momento de mi vida en el que advierto que la realidad nos es demasiado hostil por razones que no son malederas que no son las que importan el equilibrio un poco valoriza lo que realmente importa quiénes somos la actitud la garra lo que le ponemos a nuestra vida a los objetivos que tenemos no tanto el cargo que ocupamos en el trabajo el barrio donde vivimos el auto que tenemos empezamos a a tener una dignidad un poco más más buscada más hermosa y creo que eso también termina siendo parte de esa emoción de la que hablaba con la que termina el público no sólo por la emoción de reencontrarse con uno mismo sino también por la fuerza las ganas que da de significar un poco la propia vida y empezar a hacer lo que uno quiere y no tanto lo que los demás no solían hacerlo totalmente el espectáculo ha ganado muchos premios esto está bueno también decirlo y contar que ganaste como mejor actuación protagónica masculina en drama y comedia dramática el premio Conex 2021 dos premios Trinidad Grevara también lo que tiene que ver con mejor unipersonal categorías de iluminación estrella de mar es un espectáculo multipremiado así que a todas y todos los que están escuchando esta gran radio radio universidad que se escucha muchísimo aquí y en la zona y por todos lados seguramente tengan ganas de disfrutar el próximo 21 de abril a las 21 a 30 horas y las entradas las pueden adquirir a través de Ticketek y también en la boletería de nuestra universidad Mauricio realmente va a ser un lujo tenerte acá y por supuesto que disfrutes también de conocer esta universidad este teatro y muy linda idea que se acerquen aquí con el espectáculo te agradecemos muchísimo desde Plan de Radio y que sigan por supuesto los éxitos que siga esta puesta en escena de uno de los mejores actores que tenemos en la República Argentina muchas gracias muchas gracias un placer charlar con vos y más aún va a ser encontrarme ahí para compartir El Equilibrista con todos los espectadores así que hasta pronto nos vemos en abril y muchas gracias por esta entrevista un gran abrazo Mauricio Mauricio Dayu va pasado por Plan de Radio y el 21 de abril no se lo pueden perder El Equilibrista acá en Teatro Universidad yo les digo es una obra emocionante desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca